¡Suscríbete al canal! Ven para la fiesta porque estoy mundial Soy el mundo a sentir el poder que llevo en mi Hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir Esto va para mi gente de corazón Uno para el baile, dos para la unión Tres para que hacerte la invitación a la fiesta porque estoy mundial Suena el gripe mi gente 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 Y cuando y cuando y cuando es Ahora, ahora, ahora es Y cuando y cuando y cuando es Ahora, ahora, ahora es Canta, olvida todo mal Esta rueda sigue hasta el final Difícil que no puedan parar Esta victoria hay que celebrar Ven para la fiesta porque estoy mundial 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 Somos una sangre, un solo cuerpo Somos una raza, un solo pueblo Un corazón, una nación Somos el mundo bailando en una canción Ser el racismo, ser el egoísmo Voy para adelante porque creo en mí mismo Camina sin perder tu identidad La victoria es para toda la humanidad Suena el gripe mi gente 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 Arriba, sube las manos El mano representando Arriba, sube las manos Arriba, sube las manos Amigos, no representando Arriba, sube las manos Ven para la fiesta porque estoy mundial Ven para la fiesta porque estoy mundial Ven para la fiesta porque estoy mundial Sabes de vida para toda mi Ven para la fiesta porque estoy mundial Ven para la fiesta porque estoy mundial Ven para la fiesta porque estoy mundial Chino Hey, hey Hey Digo a Mundial Que no para el mundo de bailar Lo que la NASA me enlaza La Día